En la gráfica que estamos mostrando, vemos el comportamiento de las salidas de cubanos en el 2019 y 2022 por la vía aérea. En general, se comporta como un flujo circular donde la mayoría de las personas retornan. Indiscutiblemente, en los últimos tiempos apreciamos un incremento de las personas que, utilizando la vía aérea para salir de Cuba, se incorporan al tránsito irregular. En estos momentos, Cuba no tiene, como se ve en el gráfico, el 2022 todavía no alcanza los niveles de salida del 2019 porque no tiene las frecuencias aéreas todavía a plenitud. En las últimas semanas apreciamos un promedio de 50 aerolíneas con 61 vuelos diarios. Y los destinos principales, ahí aparecen en la parte inferior, bueno, Estados Unidos, México, Europa. También hay viajes a Centroamérica, viajes a Sudamérica, viajes al área del Caribe. O sea, realmente, en 61 vuelos diarios hay una diversidad de destinos. Pero vamos a explicar, vamos a profundizar entonces en el tránsito irregular que se origina a partir de que un grupo de nuestros cubanos viajando, de ciudadanos cubanos viajando, se incorporan para llegar a la frontera sur de Estados Unidos principalmente. Bueno, ya dijimos que salen legalmente de Cuba, pero no estamos reiterando este criterio por gusto, lo estamos reiterando por lo siguiente, porque ahí empieza la manipulación. Si son personas que salen legalmente de Cuba, ¿qué argumento podría tener las autoridades migratorias para darle un miedo creíble a regresar a su país? Es una manipulación abierta, que la hemos criticado en múltiples ocasiones, porque no tiene sentido que una persona que salga legalmente de su país tenga miedo creíble, con un argumento para entrar a los Estados Unidos. Pero es que a la vez, en el tiempo, regresan a Cuba sin ningún problema. Y eso lo saben las autoridades norteamericanas. Por tanto, ratificamos una vez más que el miedo creíble para un cubano es una manipulación política abierta. Un segundo elemento es que estas operaciones, ratifico lo expuesto por la Teniente Coronel Oseguera-Cort, lo expuesto por Laura, son operaciones de tráfico de personas organizadas en territorio de Estados Unidos. Miren, compañeros, la mayoría de las personas que se incorporan al tránsito irregular no son viajeros individuales que se abren paso para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Son operaciones de tráfico que comienzan en ocasiones de la compra del pasaje tres y cuatro veces el precio de su valor original. Y podemos decir categóricamente que es un negocio multimillonario con afectación a terceros países de forma permanente que implica gastos importantes para terceros países para enfrentar la actividad migratoria con destino a los Estados Unidos donde hay cubanos, como se explicaba anteriormente. Se aprecia una característica en estas operaciones de encarecimiento constante. Una de las razones fundamentales es que los países enfrentan el tránsito irregular, lo enfrentan, y al enfrentar el tránsito irregular elevan los precios los traficantes. 60 mil dólares hablaban estas personas que tenían que dedicarse a la prostitución. Recientemente las autoridades migratorias de un país nos decían el promedio en promedio de las operaciones que estaban entre 2 mil y 3 mil dólares se ha elevado a más de 15 mil promedio individual. Producto de esto mismo, ¿no?, de que estamos enfrentando y bueno, los traficantes, personas elevan los precios. Incluso, Laura decía, la parte negra del asunto. Nosotros tenemos elementos de que algunos traficados no le dicen todo lo que pasan a su familia. Lo tenemos de forma reiterada. Son personas que están exhaustos en esos recorridos, vulnerables, y es bastante común que el precio acordado se lo suban sobre la marcha. Chantajeando a familias con implicaciones en familiares en Estados Unidos, con implicaciones en familiares en Cuba. Y realmente nosotros apreciamos que las ganancias son sostenidas. Otro fenómeno que ocurre con frecuencia, Randy, es el abandono de los traficados. Durante el recorrido. Fue lo que pasó en Villa Clara con esto de la migración ilegal. Por tierra pasa lo mismo. En situaciones adversas, peligrosas, en condiciones infrumanas, son reiteradas las noticias donde aparecen cubanos y otras ciudadanías en contenedores. Aficiados prácticamente, desfallecidos, en ocasiones casi congelados. O sea, porque son situaciones, son condiciones infrumanas de desarrollo. Aquí viene un fenómeno que es un fenómeno que está publicándose bastante, con bastante frecuencia, porque es reiterado, es reflejo también de la cantidad de personas que están en el tráfico, que es los fallecimientos en accidentes o lesionados en accidentes. Evidentemente hubo uno. Son constantes, son constantes donde los consulados tienen que jugar el papel que explicaba Laura. A veces en hospitales muy lejanos de la capital o el lugar donde está la sede diplomática cubana. Incluso se crea un mecanismo entre mi red y el ministerio del interior para localizar a los familiares. En ocasiones, debido a ese mecanismo, es que se enteran que su familiar está grave en un hospital del interior de Honduras. Entonces, un hospital al sur de México. Esa es combinación. Cuando llegamos, a veces las familias ya conocen, la vía de la telefonía móvil, pero siempre se agradece. Pero no es, son reiterados los casos en que se enteran por nosotros. Y aquí viene un fenómeno abordado, lo abordó la representante de Guardia Fundera, abordado en el video, que es la presencia de menores. Aquí también hay presencia de menores. Bajo el criterio de que si voy con menores, tengo más posibilidades. Entre esos privilegios que tienen los cubanos, tengo aún más privilegios todavía si entro con menores. Nosotros ratificamos, en ocasiones hay incomprensión en alguna familia, pero nosotros no autorizamos la sanidad de un menor por la vía legal, sino está autorizado por ambos padres. Incluso aunque el padre no esté en Cuba, porque la relación parental no se elimina, no desaparece porque no está en Cuba. Porque estamos evitando que los niños cubanos, infantes cubanos, sean víctimas de la trata, del tráfico de personas. Y el riesgo, son recorridos de muchos riesgos. Tenemos reiteradas informaciones, donde incluso en los operativos de las autoridades migratorias de los países, los traficantes han dividido a las familias. Y se ha quedado el menor solo. Y después, bueno, posteriormente se encuentran con la familia, pero ustedes saben la agonía de un niño solo, en medio de un país extraño. Que ratifica también una irresponsabilidad que tiene el traslado de menores en estas cosas. Y con los elementos expuestos, no hay duda, que estamos hablando de un problema de seguridad nacional para ambos países. Que obliga a actuar con madurez, con racionalidad, con total transparencia, y sin ningún tipo de manipulación. Porque no es nada feliz, que haya embarcaciones vulnerando la frontera de los Estados Unidos permanentemente. Eso no es nada feliz, para la seguridad de los Estados Unidos. Y por eso quisiera concluir con una pregunta que nos hacíamos cuando nos preparábamos para este evento. Bueno, ¿cuántos muertos más hacen falta? ¿Cuántos muertos más hacen falta para que Estados Unidos tenga una relación migratoria normal con Cuba? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar la ley de ajustes? Que ya cumplió el mes pasado 56 años, una ley obsoleta, que no responde a la realidad histórica actual. ¿Por qué mantenerla? ¿Por qué privilegiar a un grupo de cubanos? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar el bloqueo? Para revertir las medidas tomadas en medio de la pandemia. Si Cuba no se va a rendir, la mayoría del pueblo cubano ha decidido mantener la independencia y la soberanía. Y la propia administración norteamericana demostró en el 2014 que no era viable el bloqueo, que ese no era el camino para tener relaciones con Cuba. Y por eso queda la pregunta. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos muertos más? El Ministerio del Interior, en este tema y en cualquier tema que se considere, estamos en condiciones de abordarlo, explicarlo a nuestro pueblo. Independientemente de la complejidad que tenga, pues creemos que nos servimos a él y que son temas que por mucha complejidad que tengan, tenemos todos los elementos, los argumentos para explicarlo. limpiar 거, que tampoco es el pelo amor. Porque dicen que miramos y que es hostilPro6, Y ¡hormos! creo queiances muy bien sufríen